Bueno, Carlos lo que dice, yo le leo en el chat porque no se le está entendiendo bien la comunicación. Él pone que le parece muy constructiva la política. ¿Aló, aló? Ahí se escucha. No, ahora ya no. Carlos, mejor te seguí escribiendo por el chat y yo leo para todos porque no te escucha. Gracias. 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 Inicialmente, indicar cuáles de sus miembros, o sea, los miembros del board va a ser el representante del comité. Debe, en seguida, solicitar al director ejecutivo, el CEO de la CNIC, que indique una persona de la CNIC, del staff de la CNIC para participar. Mi recomendación es que sea el policy officer, que es la persona que está más involucrada en el proceso, que tiene más autoridad para comentar. En seguida, debe solicitar a los moderadores que indiquen también cuáles de los dos van a participar del comité. Y finalmente debe también el director seleccionar cuatro personas de la comunidad que estén suscritas a la lista para participar. Bueno, yo tiro la pelota de ese proceso, la parte final, que creo que es un poco más complicada, al director. El director tiene que invitar a cuatro personas de la lista de la comunidad que participen del comité. Bueno, ¿cuál es el criterio? Dejo con el director, pero me imagino que van a invitar a las personas que son más activas y que no estén directamente involucradas en la apelación. Ya está claro en el primer párrafo de apelación, de esa parte de apelación, que la persona involucrada no puede participar del comité. Entonces, el director va a buscar personas que son más activas, que tienen buena participación, que participen del comité. Entonces, ese es el proceso que yo puse como sugerencia en la lista. No está todavía como el texto, pero propuse tomando en cuenta comentarios de las personas, Arturo en especial, y yo pienso hoy mismo ya solicitar la edición para que sea la versión 2, ya con ese texto. Muchas gracias, Ricardo. Escuchamos si alguien más quiere participar, hacer un comentario respecto a esto. Bueno, también relacionado con lo que comentabas, Ricardo, vos podés en cualquier momento realizar la edición de una nueva versión de la propuesta y va a salir de una nueva versión de la propuesta. No sé si alguien se ha publicado eso en la lista para que se pueda ver. Bueno, si alguien más tiene algún otro comentario o pregunta para hacerle a Ricardo. Adelante, Carlos. Te escuchamos. ¿Me oigan ahora? Perfecto, te escuchamos. Oh, buenísimo. No, estaba escribiendo. Sí, lo único que nadie encuentra son los representantes de la comunidad. No sé si fuese más conveniente que los representantes sean autopostulados. O sea, las personas que estén interesadas en representar tu apelación digan que están interesados y si hay un excedente de personas, el staff, los directorios del ACNIC escogen entre los que quieren representar a la comunidad en ese comité. No sé si puede ser algo como que ellos, alguien se postula para ser representante y luego el staff escogen entre los que consideren más activos o que pueden aportar más. Carlos, perdón, no sé si te está escuchando. Si quieres seguir escribiendo por el chat porque se pierde la voz. ¿Esperación? 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 Bueno, yo pude escuchar lo que comentó Carlos. Me parece interesante. La sugerencia de Carlos es que quizás una posibilidad para los que no se han deje de hacer un para la selección de los representantes de la comunidad, sea que las propias personas de la comunidad se postulen. Puede ser. Y yo pienso así. La selección de estas personas por la comunidad queda como responsabilidad del directorio, que puede ser un llamado. Mira, tenemos un proceso de atelación y necesitamos aquí de cuatro representantes de la comunidad. Quien tiene interés es que se postulen y el directorio ahí hace la selección. Bueno, me parece interesante eso. Es poner un poco más de detalle de cómo va a ser esa selección por parte del directorio, que creo que está bien, que puede ser incluso la responsabilidad, sigue con el directorio y como parte del proceso hacer una agitación en la lista para que los interesados se postulen y teniendo más que cuatro personas que el directorio haga una una selección entre estos más que cuatro personas. ¿Me parece bien? Interesante. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo y Carlos. ¿Alguien tiene algún otro comentario para hacer? Este es el momento. Bueno, si no, ¿alguien quería hablar? Bueno, si nadie más quiere hacer ningún comentario, bueno, vamos a dar por finalizada este encuentro. Le agradecemos a todos su presencia y en especial a Ricardo por presentar la propuesta. La idea es que esta discusión siga como es usual en el foro de políticas, en la lista de políticas. Y, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Janina, yo quisiera también agradecer a la CNIC, a ti, por el esfuerzo. Esta oportunidad está muy buena. Les felicito por la idea. Y, como comenté, yo voy a hacer hoy mismo la edición del texto para que sea la versión 2, ya con estos comentarios, sugerencias, y seguimos la lista. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti, Ricardo. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos.